¿Qué es la respuesta del equipo? ¿Qué es la respuesta del equipo? Vamos a tratar de jugar nuestro partido sin caer en la necesidad de ellos, entendiendo que nosotros también lo necesitamos. Necesitamos ganar por muchas razones, mantener la posición, poder empezar cerrando de local en octagonal, llegar a los 30 puntos, que es un buen número, creo, acorde a lo que hemos hecho en el desarrollo del campeonato. Entonces hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos ganar. Nos preocupamos o nos ocupamos de lo nuestro más que lo que le sucede al rival. Con los que tenemos son jugadores preparados para jugar. Nosotros siempre nos hemos llenado, digamos, en nuestro pensamiento y en nuestra forma de verlo, de que con los jugadores que tenemos estamos conformes, porque todos están preparados para jugar. Y hoy tenemos la posibilidad de que los que no venían actuando con tanta regularidad tengan la posibilidad de jugar, pero que creemos que están preparados para jugar, están preparados para lograr el partido y están preparados para darnos lo que nosotros queremos adentro de la cancha. Es un rival más. Es especial por ser el último partido del campeonato, porque se acabó el torneo, se acabó el semestre, digamos, en cuanto a lo regular y ahora empieza la parte decisiva del campeonato. Pero no, es un rival más. No hay ese partido diferente con ningún rival. Nosotros hoy consideramos que todos son importantes, que cada rival tiene sus méritos y sus importancias a las cuales nosotros debemos prestarle atención. No nos quita quién sea el rival. Lo que sí queremos nosotros es conseguir nuestro partido para poder terminar de la mejor manera. En el equipo rival esperamos que ellos vengan con muchísima intención de ganar el partido. Creo que va a ser un partido abierto. Ellos van a salir a buscarlo. Tienen la obligación de buscarlo y que aparte creo que son un equipo que intenta buscar los partidos. Entonces nosotros vamos a tratar de, con lo que hemos visto de ellos, controlarlos primero y después hacer nuestro trabajo para poder doblegarlos. Necesitamos manejar el partido con la posesión de la pelota y eso vamos a intentar hacer.